Con el auspicio de Color Shop, la cadena de pinturas que protege y renueva tu hogar a un solo clic. Entra a www.colorshop.com.bo y dale color a tu vida. ¿Qué esperas para comprobar el poder de la nueva fórmula mejorada de detergente Bolívar Acción Dual? Ahora 100 gramos más a solo 14 bolivianos. Gana uno de nuestros muchos premios que estamos sorteando por nuestro aniversario. Entra a nuestra fanpage y participa siguiendo los pasos. Alianza Tu Amigo Seguro. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. El florecer de los tajivos dejó de ser una belleza temporal. Ahora, Rocío te plasma a su fragancia los 365 días del año. Con Ambrosía Perfumada. Rocío, los únicos ambientadores desinfectantes. Grupo El Deber informa. Una ley que permitiría cremar el cuerpo del fallecido líder del grupo guerrillero Sendero Luminoso, Abimael Guzmán. El Congreso de Perú aprobó el jueves un proyecto que autoriza al sistema judicial, jueces y fiscales a decidir qué hacer con el cadáver de un condenado por terrorismo que muere en prisión cumpliendo su sentencia en caso de posible afectación a la seguridad y orden público. El texto tuvo la aprobación de 70 legisladores, mientras que 32 se manifestaron en contra y hubo 14 abstenciones. Los votos en contra corresponden a la bancada del oficialista Perú Libre, el pequeño partido marxista-leninista que saltó al primer plano tras ganar las elecciones presidenciales con la candidatura de Pedro Castillo. El gobierno había anunciado el martes que presentaría un proyecto de ley para incinerar los restos de Guzmán, pero el tema salió sorpresivamente de la agenda. El cadáver, que yace desde el sábado en una morgue del puerto del Callao, resulta incómodo para la izquierda oficialista, ya que algunos de sus integrantes fueron señalados por la oposición de ser filocenderistas. Guzmán murió de neumonía bilateral en la prisión de máxima seguridad de la base naval ubicada en esa localidad vecina a Lima, donde cumplía condena a perpetuidad desde 1992. Elena Iparraguirre, viuda del líder guerrillero y que también cumple cadena perpetua, había enviado el sábado una carta desde la cárcel pidiendo a la fiscalía la entrega del cuerpo a una tercera persona para darle sepultura. Pero el ministro de Justicia sugirió incinerarlo por tratarse de un genocida, y argumentó que brindarle una sepultura puede dar lugar a que sus seguidores le rindan culto y así se promueva nuevamente la violencia en el país. Guzmán pasó sus últimos 29 años preso, condenado como responsable intelectual de uno de los más cruentos conflictos en América Latina, que según la Comisión de la Verdad y Reconciliación dejó 70.000 muertos. Con el auspicio de Colorshop, la cadena de pinturas que protege y renueva tu hogar a un solo clic. Entra a www.colorshop.com.bo y dale color a tu vida. ¿Qué esperas para comprobar el poder de la nueva fórmula mejorada de detergente Bolívar Acción Dual? Ahora 100 gramos más a solo 14 bolivianos. Gana uno de nuestros muchos premios que estamos sorteando por nuestro aniversario. Entra a nuestra fanpage y participa siguiendo los pasos. Alianza Tu Amigo Seguro. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. El florecer de los tejivos dejó de ser una belleza temporal. Ahora, Rocío te plasma a su fragancia los 365 días del año. Con Ambrosía Perfumada. Rocío, los únicos ambientadores desinfectantes. Grupo El Deber informa.